Bueno, ¿qué tal a todos, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos de vuelta dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends. Como pueden ver, el día de hoy somos la señorita Freya. No suelo utilizar tanto este personaje, pero en esta partida me animé porque faltaba un combatiente y dije, pues bueno, ¿por qué no le vamos Freya? O sea, es buena, realmente tiene buen rendimiento, buena resistencia, buen daño, no utiliza maná, buenos poderes, entonces vamos a darle una chance. Entonces estamos aquí, como pueden ver, todo tranquilo de momento, estamos en la línea inferior. En nuestro equipo también tenemos a un Uber, tenemos un Cyclops, tenemos una Milla y finalmente un Silonja en la jungla. Y pues en el equipo enemigo tenemos un Rogelio que se está peleando con nosotros, un Nathan en la línea superior, un Saber en la jungla, una Winnie Bear en el medio y un Minotauro que lo está ayudando a farmear, sobre todo para evitar que le roben su junglito. Ok, aquí de primera intención ya nos estamos bajando aquí al Uber, al Rogelio, perdón, ya le estamos bajando buena vida y ven cómo lo hemos dejado. O sea, pobre Rogelio, le hemos bajado un montón de vida y hay que aprovechar porque como ustedes saben, Roger a medida que pasa el tiempo se vuelve más fuerte. Así que si lo podemos eliminar desde el principio y limitar sobre todo a que se pueda armar, eso es excelente y es lo que precisamente vamos a hacer. O sea, vamos a tratar de limitar a este Roger para que no se pueda armar y de esta manera podamos eliminarlo también mucho más fácil y que a la larga no sea un peligro en el juego. Lo más gracioso es que este Roger se estaba peleando con el Saber, o sea, estaban insultando entre ellos, pero solo se veía el chat del Roger y pues el Roger le decía, a ver, demuéstrame lo que sabes hacer, no sé, medio loco, o sea, a veces peleas en equipo medias tontas, pero bueno, o sea, cosas que pasan, ok. Aquí nos estamos bajando al escarabajito para regenerar un poquito de vida porque estamos bajos de vida, entonces mejor tener un poquito más para poder estar en combate con más comodidad, ok. Aquí es otra vez el Roger, siempre hay que tener cuidado, este se puede transformar y puede atacarnos con su primer poder, hay que mantener cierta distancia y pues ahí evitamos de que nos dispare de cualquier manera, ok. Aquí estamos otra vez, aquí está el Rogelio de nuevo y ahí justo llega Silón, fue echarnos una mano, le saltamos, le empezamos a pegar con todo segundo poder, sacamos ulti, le volvemos a pegar, llega Winiver, no pasa nada y al final terminamos llevándonos la primera kill para nuestro equipo. Ahí también está Winiver de nuevo, empezamos a pelear con ella, pero al final se logra escapar y ya está por cerca de su torre, así que ahí no vamos a entrar a querer pelear con ella porque recordemos que tiene tiempo de control, así que cualquier paso en falso nos puede dejar ahí bien parados y ahí sí se nos complica la historia. Pero bueno, vamos bien, vamos a empezar aquí a atacarle junto con el Silón a la torre, pero ahí llega también el Roger para poder defender su base y pues los toca retirar, no sé, mejor retirarse así con paciencia, estar ahí peleando a lo loco, después nos van a poder eliminar, ok. Aquí estamos otra vez en la maleza, cuidando de que el Roger no suba por si se quiere llevar la tortuga, ahí está de nuevo el Roger, vamos a saltar sobre él, ahí está el Roger, empezamos a saltar, le empezamos a pegar con el segundo poder, ataques básicos, va a querer dispararnos ahí, hemos limitado que nos dispare y nos vuelve a disparar, felizmente no nos da y pues todo bien, ok. Lamentablemente aquí Saber se ha llevado la tortuga, entonces aquí también se está bajando al Cyclops, aquí también llega el Silón para voltearlos, salva al Cyclops, aquí estamos subiendo también nosotros para poder echarlos una manito porque les están haciendo mucho daño, entonces no queremos que los maten, ok, aquí vamos a volver a bajar porque está el Cyclops con baja vida y aquí también está el Saber junto con el Roger, entonces hay que evitar también que tumben la torre porque están avanzando, entonces no queremos que nos tumben nadie, también está el Saber, dejamos que se vaya, no nos aviso y aquí está otra vez el Rogelio, vamos a empezar a atacar con todo lo que tenemos, ahí segundo poder, ulti, nos tepeamos también, estamos con parapadeo, saltamos, ahí se quiere volver a escapar, volvemos a atacar ahí, ataques básicos y chau Rogelio, lo hemos eliminado por segunda vez, limitando de esta forma que se arme y retrasando un poquito su late game, ahí está el Uber, se va de largo y pues esta jugada sí es interesante, ¿por qué? van a ver lo que van a hacer el Minotauro y el Saber, ok, aquí nos vamos a escapar, aquí empiezan a perseguirnos, pero vean esto, esto es interesante, ¿por qué? vean cómo uno nos ataca y después el otro se aleja, uno nos ataca y el otro se aleja, lo que están haciendo con esto es sobre todo evitar de que la torre solo le haga focus a un personaje y de otras maneras distribuyen el daño entre ambos héroes y pues logran matarnos, es una buena forma de luchar entre la torre, le pega en un turno uno y en otro turno otro y pues la torre cambia de objetivo, porque recordemos que la torre va a atacarle a quien le daña algún personaje dentro de su rango, entonces interesante forma de atacar, o sea, un golpecito nos daba Minotauro, otro golpecito nos daba Saber y pues después de eso la torre cambiaba de focus, Saber salía del área y así distribuían daño y así nos han podido eliminar, interesante, realmente un interesante aspecto, pero igual, seguimos aquí luchando, no pasa nada, ya hemos revivido, tenemos como primer ítem las botas de guerrero, me las puse por el Rogelio, pero pues el Rogelio no nos está atacando tanto, así que bueno, pues más que nada servirán para el Saber y bueno, para los demás no tanto, porque los demás son magos, o sea, Nathan, Winnever son magos y pues el Minotauro no hace tanto daño, pero otra parte que estamos subiendo, ahí está Winnever, vamos a evitar de que salte, o sea, creo que en el aire le hemos cogido a la Winnever y hemos evitado de que salte y le hemos vuelto a bajar al suelo, cosas locas, pero igual, vamos bien, aquí estamos regresando a la línea inferior, sobre todo estoy evitando de que se pierda el segundo poder, vamos a atacarle de nuevo al Rogelio y le estamos dando espadazos, activamos el ulti, pero el Roger se vuelve a escapar, o sea, el Roger vivía escapando de la pobre Freya, o sea, por gusto activamos el ulti y al final se escapaba y no podemos hacer mucho, y eso que estábamos en modo Valkyria, o sea, tenemos buen daño, Freya cuando entra en modo Valkyria se loquea, o sea, tiene un daño increíble, se puede bajar a mucha gente en poco tiempo, es peligroso, o sea, dentro de los combatientes, uno de los mejores es Freya, o sea, Freya tiene buen aguante, buen daño, es bien similar a un Paquito, o sea, es tan similar en cuanto al aspecto que resiste mucho, tiene buen daño, sus poderes los tiene continuamente, tiene una muy buena tasa de mejora, encima puedes aprovechar muy bien su pasiva, en verdad, es un buen personaje, es bastante útil, bastante buena, bastante buena, bastante rentable, y te puede subir para subir del rango, o sea, te puede servir para eso, y te da muchísima comodidad, aquí como podemos nos estamos bajando al monstruito del buff naranja, más que nada para poder tener la bonificación del daño, el Silong está ahí arriba, y pues por otra parte aquí está el Rogelio que está avanzando por la línea inferior, por otra parte Nathan está aquí arriba que también quiere avanzar, el Uber está aquí que ya está peleando contra Winnie Bede y también contra el Minotauro, aquí también baja Milla, aquí de nuevo está el Silong que pues está ahí viendo a quién le puede atacar, a quién no, obviamente al tanque no es algo recomendable, porque el tanque va a aguantar demasiado y además todo el mundo te puede cambiar mientras estás atacando al tanque, entonces aquí estamos bajando para proteger la torre, por otra parte aquí está el Uber peleándose contra Winnie Bede, también ahí está Silong en medio del fuego, Milla que está disparando flechas a más no poder, ahí empieza a atacar al Torito, el Torito se está escapando, entonces ahí agarra el Uber, lanza primer poder y lo termina eliminando también, entonces aquí también se están peleando contra el Sabre, muy bien, la Milla también se termina eliminando al hombre y pues todo bien, por otra parte aquí estamos nosotros también atacándole al Rogelio que también se ha escapado, o sea este hombre puro escápera, toda la partida se ha escapado, pero así con ganas, toda la partida se la pasó en plan fuga, o sea venía, arañaba, se escapaba, venía arañaba, se escapaba, disparaba, pero bueno lo teníamos ahí bien limitado, entonces por otra parte aquí está Nathan, uy justo le cae el Uber, o sea tremendo choque y al final lo terminan eliminando, o sea pobre hombre, pobre hombre tremendo choque y al final terminan muriendo, pero igual no pasa nada, por otra parte aquí estamos, estamos llamando a la gente para poder avanzar por aquí, porque, o sea, está atorando mucho, el Rogelio no nos deja avanzar, está defendiendo bien su torre, nos está atorando, entonces queremos avanzar, ok, aquí nos estamos bajando al Cangrejín, ya lo tenemos eliminado, aquí vamos a empezar también a avanzar otra vez, nos empezamos a bajar a los Crips, se bajan al Rogelio, excelente, o sea con la muerte del Rogelio, eso significa vía libre para poder avanzar en el mapa, empezamos a atacar bien a la Winniever, la Winniever prefiere bajarse el Crip a proteger su torre, bueno es algo frecuente, o sea siempre la gente prefiere hacer eso, prefieren hacer kills que defender su base, hay que proteger su torre y pues al final terminan perdiendo por eso, entonces hay que priorizar cosas, por ejemplo aquí está Winniever va a saltar, nosotros también saltamos hacia en el aire, nos hemos en contra, hemos saltado al mismo tiempo y en el aire nos hemos en contra, no había otra, entonces aquí ya nos hemos bajado la torre de la línea inferior, entonces ya podemos subir, poder despertar aquí Milla también se ha bajado a Nathan, todo bien, la Milla también se está armando ya fuerte, ya tienen tres ítems, tiene ya las botas de velocidad, tiene el abrador del viento y también Furel Berserker, entonces vamos bien, ya hemos tumbado dos torres en la base enemiga, y también llega el Minotoro, quiere cambiarlos, pero no pasa nada, logran escaparse, aquí Milla le empieza a atacar también, no le baja mucha vida, porque pues aún puede aguantar el torito, aún Milla no está totalmente armada, pero de todas formas lo limita bien, o sea vean como junto con Silong y el tiempo de control, le bajan bien, pero recordemos que el toro con su segundo poder se regenera, así que le puede aguantar también, ok, aquí estamos pillando de nuevo, vamos a subir, ahí está Winniever con la cual estamos luchando, también está el Sabre, si quiere ir, esta juega me encanta, o sea le hemos saldado con todas las ganas del mundo, y al final lo hemos terminado eliminando, o sea en verdad, se estaba escapando, parpadeo, saldo con primera, chau saber, o sea no había otra, no había otra, esa era la que tenía que ser, aquí estamos pillando también contra el Rogelio, otra kill, o sea espectacular Freya, es realmente buen combatiente, buen combatiente, buena resistencia, buena vida, buen daño, buen ataque, para qué decir lo contrario, es un combatiente bastante completo, eso sí, un poquito de práctica para poder utilizarla, para poder sobre todo ver en qué momento, puedes hacer combo con sus poderes, y toda la cosa, pero por lo demás, es un personaje muy bueno, bastante sencillo de usar, también no es tan complicado, y rinde muy bien, eso sí, punto débil de Freya, el tiempo de control, si no pega, es muy débil, si no pega, es muy débil, tiene que pegar, tiene que lanzar golpes, si no, si no se anula bastante, o sea una naná, un franco, la limitan bastante, hay que tener también cuidado con eso, porque si la dejan quieta, no puede pues atacar, entonces si no ataca, no puede sacarle el máximo potencial, a sus habilidades, mucho menos a su ataque básico, y pues deja de ser letal, entonces eso también es importante, o sea cuando salgan con Freya, tengan cuidado, también de ese aspecto, del tiempo de control, y tengan cuidado también, contra quien se están peleando, o sea contra una naná, contra por ejemplo un veil, es mucho tiempo de control, contra un franco, ya no, no es muy recomendable, si están esos tres juntos, ya es mucho, o sea van a agarrarte, te van a anular, y te pueden matar, así que hay que tener cuidado, con eso también, ok, a ver estamos aquí abajo, vamos a subir, ahí está el Sabre, que se está llevando la jungla, bueno es el cangrejito, el escarabajito, así que no hay ningún problema, ya que se lo lleven nomás, ahí está el Uber, estamos avanzando aquí con él, ahí se está bajando el Lord también, el Lord está aquí, que les está pegando de reojo, el Lord va a golpear el suelo, aquí también está el Toro, el Toro lanza su Ulti, ahí todo el mundo está peleando, el Toro está con Cortacura, aquí le vamos a saltar a Sabre, Sabre está ahí, está también Winnever, el Lobo, ahí ven, todo el mundo se va junto acá, ahí está Winnever, Winnever no entiendo por qué no saltaba hasta ahí, ahí recién salta, pero aquí nos hemos bajado el Toro, aquí también antes de morirnos, nos hemos llevado a Sabre, una super double kill, y al final recién terminamos falleciendo, pero igual todo bien, o sea nos hemos llevado a dos, hemos hecho un te vas conmigo espectacular, o sea nos hemos llevado a dos, y hemos dejado el camino libre, porque solo Nathan está vivo, y están vivos también Milla y el Uber, o sea con ellos dos, pueden avanzar tranquilamente, y pues hemos tumbado ahí, con más comodidad, entonces vamos bien, vamos bien, vamos bien, ok, no importa si morimos, si es que nuestros aliados pueden avanzar, si es que se puede aprovechar la partida, es parte del juego, o sea la cosa tampoco es morirse por morirse, o sea si te vas a morir por algo bueno, o sea tú te mueres y te llevas a dos contigo, pues bacán, aquí vamos a ir con el Uber, este vamos a hacer un combito, primera vez que nos subimos al Uber en toda la partida, a ver qué es lo que pasa, ya o sea podría ser un buen combo, no, pero vamos a ver qué sucede, entonces aquí estamos con el Uber, está subiendo, va a dar la vueltita, y todo bien, todo tranquilazo, la ruta siempre del Uber, puede ser esa, o rutas más complejas, como meterse en el mapa, y todo eso, no hay Uber que se meten ya por la jungla, ahí están que dan vueltas, manejan, pero eso es con práctica, ok, aquí el Uber se choca, bueno, no pasa nada, vamos a empezar a bajarnos aquí a los Crips, para poder avanzar, pero igual vamos a bajar a la línea del medio, porque ahí todo el mundo se está juntando, entonces, no queremos que pase nada, también aquí abajo está el Roger, que pues está bajando las torres, y el Silón está yendo a cuidar, entonces aquí estamos bajando, ahí está Saber, hay que tener cuidado con él también, ahí está Saber, lo deja bien parado el Uber, entonces ahí Silón también se baja al Rogelio abajo, y pues otra vez podemos entrar en combate, ahí también está Saber, no nos importa el tanque, o sea, como ven, al Minotauro ni lo miramos, el Minotauro es la última de nuestras preocupaciones, no nos interesa, ahí también está Saber, chau Saber, aquí también está Nathan, activa y vulnerabilidad, igual chau Nathan, y recién, al final, el tanque, eso es lo que tienen que hacer, al final el tanque, o sea, el tanque no les va a hacer nada, el tanque no les va a hacer nada, más al contrario, si ustedes le atacan al Minotauro, ¿qué es lo que va a pasar? va a acumular furia, ¿no es cierto? entonces va a tener su ulti, va a tener sus golpes, va a poder tener tiempo de control, y no queremos eso, así que mejor lo ignoramos, no nos interesa, nos bajamos a sus compañeros, y después ya por el tanque, porque el tanque es simplemente, este, un personaje que está ahí para aguantar, es de soporte, pero no es un personaje que te vaya a hacer, tanto daño como sus aliados, a menos que sea pues un tanque como Masha, como Esmeralda, como Hilda, que sí, pues tienen buen daño, eso sí, hay que bajarlos de alguna manera, pero los demás, que son puro aguante, como por ejemplo, yo qué sé, pues el Minotauro, Tigreal, o sea, no tienen tanto daño, entonces no deberían ser la prioridad, hay mucha gente que empieza atacándole a los tanques, eso no es bueno, eso no es bueno, porque primero que te demoras mucho tiempo, segundo que gastas todos tus poderes en el tanque, y tercero que sus aliados van y te matan, así que bajarse al tanque al principio no es recomendable, ahí nos están persiguiendo también, este se baja muy bien Milla al Saber, ahí estamos escapándonos de estos tres, ahí está el Rogelio, le saltamos también al Rogelio, chao Rogelio, nos empezamos ahí a bajar al tanque, también chao tanque, y al final nos eliminan, porque Nathan muy bien activa el viento de la naturaleza, o sea, Nathan se había comprado el canto del viento, y pues lo ha activado cada vez que estábamos en combate contra él, de esa manera se vuelve inmune el daño físico, y pues era muy difícil eliminarlo, al menos por parte de Milla, por parte nuestra, que somos personajes de daño físico, y pues bueno, por tal decirlo también, pero igual Milla está aquí avanzando, todo bien, está avanzando también aquí al Nexo, y finalmente terminamos ganando la partida, una partida bastante interesante, bastante cool, y pues nada, para que vean que Freya también es un buen personaje, y pueden utilizarlo dentro del modo clasificatorio, sin ningún problema, así que eran un fuerte para todos ustedes, hoy les vemos en un siguiente videito para el canal, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!